hola para aquellos que no me conocen mi nombre es lean silly y en este día le quiero hablar de algo súper sencillo súper fácil con sólo dos ingredientes sin antes darle la bienvenida a mi canal más y a mi cabello lean silly mis amores esto es súper bueno y súper sencillo de hacer lo puede tener no es para dormir no es para dormir y lo puede tener en su cabello por un buen tiempo si desea aplicar un poquito de caliente lo puede hacer es para cuidar nuestro cabello darle un poquito de brillo suavidad y etcétera si usted tiene el cuero cabelludo o es de las personas que su cuero cabelludo tiende a producir extra de secarse o producir grasa o le sale caspa por cualquier cosa que usted se aplique en el cuero cabelludo de acondicionadores profundos mascarillas para el cabello tratamiento para el cabello aplíquese los de la mitad del cabello para abajo para que así no le afecte el cuero cabelludo y no le salga caspa ok vamos a tener sólo dos ingredientes vamos a mezclar a la lista de ingredientes y a aplicar así que no se vayan ok mis amores estos son los ingredientes preste mucha atención va a necesitar dos capsulitas de colágeno sólo 2 y tres cucharadas de acondicionador profundo o mascarilla para el cabello mascarilla intensiva para su cabello siempre y cuando no le haga daño recuerde si usted es alérgico a uno de estos ingredientes por favor no se arriesguen o lo intenten no lo use su salud es más importante y primero una espátula o una cucharilla y una pequeña fuente o un bowl para mezclar nuestros ingredientes vamos a a vertir en el bowl primero la mascarilla intensiva usted usa la de su preferencia la que tenga en su hogar la que le caiga bien a su cabello la que le nutre a su cabello se lo deje bonito eso es lo importante ok y ahora nuestras dos capsulitas de colágeno entonces mezcla bien vamos a ver Y problema resuelto. Este sería nuestro acondicionador para nuestro cabello. Recuerda que es de mitad del cabello para abajo. Si su cuero cabelludo es sensitivo a que le salga caspa, produzca caspa por algún acondicionador o tratamiento. Y si o exceso de resequedad. Si no lo es, si es cuero cabelludo normal o es reseco como el mío, pues yo me lo voy a aplicar desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Así que vamos con la aplicación. Ok mis amores, ahora lo voy a aplicar en mi cabello. Si su cabello es más largo y abundante y requiere más cantidad, usted pues puede añadir unas cuantas cucharadas más. Por ejemplo, 6 cucharadas de acondicionador y entonces serían 4 capsulitas de colágeno. Ok. Entonces yo lo voy a comenzar a aplicar. Aquí está. En la mitad del cabello para abajo primero. Y luego. En la raíz. Se puede comenzar por aquí porque donde tenemos casi siempre el cabello más maltratado es en el área de las puntas. Es donde el cabello casi siempre lo tenemos más maltratado. Y es traje seco. Y es traje seco. Muchas gracias por su apoyo, por estar aquí para mí, por sus bellos comentarios. Recuerden que mis páginas y mis canales están abiertos a sugerencias, a comentarios positivos. No queremos ser bullying tampoco. Sea bullying o se deje que nadie le haga bullying. Recuerden que por una palabra han habido personas que se han quitado la vida. Así que tenga siempre, siempre mucho cuidado al poner comentarios o decirle algo a alguien que se pueda sentir mal por algo que uno no lo dijo ni con mala intención. Así que mis amores, como siempre, Dios los bendiga, siempre positivo, siempre hacia adelante, siempre piensen estudiar, progresar y salir hacia adelante. Ok. Hay personas que no les gusta que yo diga esto, pero el ser humano debemos de ser cada día un poquito mejor. Ahora, este acondicionador le va a dejar su cabello, o sea, este tratamiento, el acondicionador que usted usa es de su preferencia. Este tratamiento le va a dejar su cabello nutrido suave y con esa apariencia que ha rejuvenecido, que se siente mejor, con brillo, desegredado, mucho mejor, mucho más fácil. Si usted lo deja en su cabello, por el tiempo que así desee, lo menos, por lo menos, por lo menos, dejarlo en su cabello alrededor de 45 minutos y luego entonces lavar su cabello, como siempre, como acostumbra con su shampoo y conditioners, sus rings, el hermanito de shampoo. Siempre es bueno, si no se tiene el hermanito de shampoo, tener uno al menos similar, pero es siempre, si usted tiene shampoo, siempre es bueno tener el hermanito de shampoo de la misma marca, de la misma línea, para que su cabello verdaderamente usted lo vea como usted lo quiere ver y con lo que promete esa línea de shampoo. Es, casi siempre es mejor así. Ok, mis amores, así que muchas gracias, como ven, ya lo tengo aplicado en todo mi cabello. Mucho amor, mucho saludo desde mi corazón para el mundo. Un asesino se ha unido a esta familia y crezcamos de aquí al infinito. Como siempre, Dios los bendiga, mucho amor, mucho cariño, positivo, siempre sonría, así el día esté nublado y brille como un sol. Así que, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. Bye.